¡Hola queridos y ahorita el señor! Lo delquista, ya se fue muy obvio, así que si saben de quién es... ¡Me jodió! Estabas en uno de los capítulos de TiranoTubers, estoy con... Bloquealo Acá se supone que saluda, compañero Eh, hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel de Eclal Yo soy demasiado importante Eh, creo seré muy... Sí, a nadie le importa eso Si no es el Briatan Tengo mis serias dudas porque... Para que no lo conozca, que yo creo que es la mayoría, creo que tiene un canal de YouTube Pero así, muy pequeño, como de 50 suscriptores Está empezando en YouTube Suscríbanse a su canal Ya, güey, dice, ok, me piden Eh, dos popular We Repair Kids, nivel 20 ¿Saben cómo hacerlos? ¡Ah, chingados, no se fueron! ¡Vamos, vamos! ¡Ya se fueron! ¿Qué se fue? Y yo cocinando aquí Ya, ya estoy con Pablo, ya estoy con Pablo Ok Mientras saco mi dinosaurio Eh, eh, momento incómodo, me pide una herramienta de nivel 25 Ok, ok, voy a buscar piedra Qué miserable, tenés que buscar... Acá hay piedra, acá hay piedra, ok, ok Voy a sacar dos... ¿Sabes que este estuvo de nivel yo? ¿Cómo, cómo? Mientras tanto, o Cruz le da a comer ese raptor Yo soy tan lacra Que para subir de nivel Me voy a islas de nivel 40, 45 Y me la paso recogiendo piedras Gracias por el consejo Esto te da mucha experiencia El trío mexicano El trío mexicano, güey Ok, ok, ya tengo materiales Igual, buena idea Voy a recoger piedras A ese nivel Así Que árbol gigante, no Pero no me... Es un experto recogiendo piedras No, no me permite Momento incómodo Donde unos pavos Nos están matando Parece tan lindo Inofensivos Y te revientan Cero coma ¡Coño! ¡No! ¡Toma muchos pavos! ¡Toma muchos pavos! Volvió a grabar Por cierto No, no, no Yo me piro Adiós Adiós, muy buenas Yo me piro Adiós, adiós Güey, Pablo te deja plantado A la próxima no le pides a los pavos Enuel.ar Estamos reventando al pavo Alá ¿Cómo el...? 700 de un puto vergaso le puse Vaya Bueno, ahí está Yo máximo le quito 400 de daño Es por eso que precisan los animales Sí, güey Gente, cambio de plan Cambio de plan Y vamos a matar pavos todos en el episodio Ok, ok Voy al pavo Al pavo Alguien murió, creo, ¿no? ¡Ataca! ¡Al pavo, al pavo! Maldito pavo Malditos pavos, güey Necesito un arma de dos, madre Poco de ti Yo hice un cuchillo Que esto es muy lento, güey ¿Y los pavos? Ya, los mataron, Pablo ¿Qué? Puta vida ¿Qué?